Imágenes que fueron subidas a las redes sociales muestran la forma en que quedaron los cuerpos de los supuestos sicarios que murieron tras el enfrentamiento registrado en la Norteñita, municipio de Ciudad Madera, en los límites con el estado de Sonora, el pasado viernes 3 de abril. Fueron en total 35, las personas que murieron tras el enfrentamiento a balazos protagonizado por integrantes del cártel de Sinaloa y de la línea, de acuerdo con la información oficial de la Fiscalía del Estado. Solamente 9 de los fallecidos han sido identificados ante el Ministerio Público pero 26 siguen en calidad de desconocidos. La serie fotográfica muestra a varios de los probables sicarios abatidos, que vestían uniformes y chalecos tácticos. Camionetas con perforaciones por las balas y armas de fuego cerca de los cadáveres que estaban tirados al lado de las unidades. También se observa la fuerza policíaca que se desplegó muchas horas después del enfrentamiento entre los dos grupos delictivos.